Me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me ponía a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Dama y caballeros, gente de zona Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calientas el fuego entero Me pones como loco, con mi me pone a amar Mujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco, que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba, que suba, que suba la temperatura Que suba, la temperatura que suba